Un paso por mi familia, con Cristo defendiendo la vida. Damos un paso por mi familia, por la honestidad, por la ética, por la justicia, por la vida, por el amor, por el rescate de los valores, yo doy un paso por mi familia. Este año se realizará de dos modos, presencial por parroquias y de manera virtual. Un paso por mi familia. Hoy tomado de las manos a un camino que alumbra el ser.